¡Punto! ¡Punto! ¡Punto no hace puto si muere! ¡Vamos a matón! ¡Matarile al maricón! ¿Qué quiere este hijo de puta? ¡Quieres llorar! ¡Vamos a matón! ¡Matarile al maricón! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki, su hermano. ¡Punto! 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 ¡Vamos a matón! ¡Matarile al maricón! ¿Qué quiere este hijo de puta? ¡Quieres llorar! ¡Vamos a matón! ¡Matarile al maricón! ¡Punto! 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 ¡Punto!